Bien, estamos en contacto directo con Romina Galvez, ella es muy joven, es de pronunciamiento y lamentablemente también ha tenido un intento de una ciberestafa. El Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad ha lanzado una campaña precisamente contra esta clase de delitos que son cada vez más usuales ahora y especialmente en pandemia. Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien. Romina, vos sufriste un intento de un ciberdelito. Contanos, estabas en tu casa en pronunciamiento, ¿cómo se inició esto? Todo inició con una publicación para vender el auto en los grupos de compra y venta de la zona, justamente para llegar a gente cercana y evitar este tipo de estafas. Bueno, cuestión que se contactó una persona con un número de La Plata, de Buenos Aires, diciendo que vivía en Concordia y muy interesado en el auto, pidió fotos y videos, porque no podía acercarse a ver el auto y probarlo, que sería lo más lógico, porque tenía COVID. Bien, hasta ahí sería creíble por tu parte y por la parte de cualquiera que te diga, mirá, no puedo ir porque tengo COVID, pero soy fulano, me engano, hasta ahí estaríamos bien, ¿no? Sí, no me cerraba por ahí que esté tan interesado en el vehículo sin haberlo probado siquiera. Pero bueno, teniendo en cuenta el COVID y que él quería un autito chiquito para su mujer, que tenía una empresa de transporte, es él, y bueno, quería el autito para su mujer, y dije, bueno, por ahí realmente no quiere. Claro, perdón. ¿Se puede decir qué auto era? Si es un auto chico, es un auto mediano. Un tuingo, un lindo auto para la familia, para la persona sola. Escuchame una cosita, ¿te siguió insistiendo? Sí, 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 él insistía todos los días, hasta que le dijimos, bueno, si querés que lo guardemos al auto una semana, como él nos pedía, necesitamos una seña, porque si no hay otros interesados y se pierde la venta por una persona que quizá después no lo quiera. Dijo que sí, que no tenía problema, y ahí fue cuando pidió un CBU. Yo le pasé el de Mercado Pago, porque dije, bueno, es el que menos expuesto uno está con Mercado Pago, y dijo que no le servía porque él tenía una cuenta empresa y no podía transferir a Mercado Pago, que necesitaba la cuenta de un banco. Bueno, ahí le pasé el CBU de la cuenta de mi banco, que en realidad la uso solo por mis nenas por la cuota alimentaria, no es que maneje plata por ahí, ni mucho menos, ni tengo asignaciones, ni nada que a ellos les permita por ahí sacar un crédito, que era lo que claramente querían hacer. Perdón, ¿cómo te diste cuenta? Vos le pasaste tu CBU y todo lo demás, ¿cómo te diste cuenta del engaño? Es que en realidad era mi pareja el que estaba en contacto con él, entonces me dice, bueno, me pidió un CBU, se lo pasé, cuando esta persona me dijo que por Mercado Pago no podía, por esto de la cuenta empresa, ya me hizo un poco de ruido. Ya me hacía ruido que tenga una tonada cordobesa y que tenga teléfono de La Plata y que viva en Concordia, era como todo medio confuso para mí. Yo ya estaba intentando desconfiar, pero bueno, uno a veces confía. Porque puede pasar, si el hombre tiene empresa de transporte, que se mude, o sea, puede pasar. El tema es que nos hizo una transferencia supuesta, nos mandó un comprobante del Banco de Galicia, decía mil pesos, y dijo que vayamos al cajero para corroborar que la plata esté acreditada. Cuando fuimos al cajero, la plata lógicamente no estaba acreditada, entonces él dijo que en ese caso había que poner un código para que le validen la transferencia a él. Que a él ya se lo habían debitado, pero que necesitábamos validarla para que ingrese a mi cuenta. Ese es el engaño, eso es donde la gente no tiene que pasar nada. Bueno, mi pareja, al estar él hablando con este muchacho y que te envuelven de tal manera, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, el hombre hizo generar una clave de home banking, hizo entrar a gestión de clave, generar una clave de home banking, y hizo poner de contraseña un numerito que él había pasado en el mismo comprobante de la supuesta transacción, de la supuesta transferencia. O sea, lo que estaba haciendo era generar una clave, porque tenía un número de usuario, y poner una contraseña que quería él. Claro, como no la ibas a tener nunca, claro. Claro, o sea, yo la tenía, porque en realidad en el comprobante estaba el numerito, pero después él se metía y la cambiaba, y yo ya quedaba fuera de mi cuenta. Y lógico, claro, por eso, no la ibas a tener esa contraseña. Claro, yo en ese momento me di cuenta un poco, o sea, no me gustaba eso, entonces lo que hice fue transferir los pocos pesos que tenía a mi mercado pago, desde el celular, porque justo entró gente al cajero, desde mi celular me transferí esos pocos pesos que tenía a mi cuenta de mercado pago para resguardar esa platita, por las dudas, si él tenía acceso a la cuenta. Mientras tanto, mi pareja seguía hablando con él. Y el tipo le pedía, ahí fue por más, le pidió la fecha de vencimiento de la tarjeta, que yo por suerte la tenía yo la tarjeta, porque si no él, desde el teléfono como que no se daba cuenta, y le pasaba como si fuese un robot las cosas. Y le dije, no, y después le pidió la parte de atrás, el código de seguridad, que eso nunca se tiene que pasar. Nunca, nunca, nunca. Entonces le dije, no, cortale, porque nos está estafando, yo me metí al cajero, cambié todas las contraseñas, cambié la clave alfanumérica, cambié todo, di de baja home banking para que el tipo si había entrado no pueda hacer nada, de todas maneras no tenía plata allá en la cuenta. Bueno, él le dijo, no, yo te lo paso por mensaje, cualquier cosa, porque hasta él le daba culpa decirle que no, porque los tipos estos generan que uno se sienta mal diciéndole que no le puede pasar esa información, que en realidad no se tiene que pasar. Pero te tratan de manera tan cordial que uno se siente culpable diciéndole que no. Entonces le cortó y este muchacho le mandó otra vez un mensaje y le dijo, mira que estoy en línea, se me va a cerrar el sistema, por favor, pasame los datos que te estoy pidiendo para que se valide la transferencia. Bueno, yo le dije, no, no le vamos a pasar nada, yo ya había cambiado todo igual, y él le dijo, no, disculpame, pero no te voy a pasar nada, bueno, después lo bloqueó, y ahí quedó. Pero a todo esto, esto me pasó un miércoles a la tarde, cuando me hacen la primera nota a mí, un amigo acá en Concepción, y otro amigo de Concepción estaba mirando esa nota, y estaba cayendo en lo mismo, se dio cuenta porque vio la nota, que estaba hablando con la misma persona, que le estaba haciendo el mismo cuento, y bueno, zafó por esto. Por eso la importancia de difundirlo, para que no caiga nadie más. De hecho, esta semana me avisaron de acá del pueblo, otra chica que puso también el auto en venta, que es lo mismo, le mandó mensaje, esta misma persona, o sea que siguen operando por la zona, claramente están agarrando los grupos de compra y venta de la provincia, que por ahí son los más confiados, porque en Buenos Aires ya están requemados. Claro que sí. Bueno, ese mismo Modus Operandus lo hicieron en Buenos Aires a una persona, acento cordobés, todo, en la cual le dijo que le depositaba 120.000 pesos, perdón, tenía que depositarle 12.000 pesos en la cuenta. Y como no se pueden mover, al rato lo llama y le dice, vos sabés que en vez de 12.000 te deposité 120.000, le dice el estafador. Y el pobre estafado dice, bueno, parate, pongo 108.000 en la cuenta, así que damos a sal. Le depositó 108.000 pesos en la cuenta sin fijarse si había recibido los 120.000 pesos, y desde el otro lado le dijeron estoy disfrutando de tu platita. Así que es muy parecido el Modus Operandus en este caso, y realmente te felicito por darte cuenta, por exponer tu caso con nosotros, con los medios, y de esta manera advertirle a toda la sociedad lo que le puede pasar. Y especialmente, como vos decías, por ahí tu pareja u otra persona que va al lado tuyo y que no se da cuenta, porque piensa nosotros, por lo menos pensamos, los que no tenemos maldad, que del otro lado realmente están actuando honestamente. Y entonces ahí es donde caemos en la trampa, ¿no? Sí, yo creo que esto hay que hacerlo siempre con alguien al lado, que lo haga uno caer en la cuenta si está haciendo bien las cosas o no, porque al tener a esta persona en el teléfono, uno se deja llevar por la situación y va siendo como si fuese, o sea, el hombre operaba como si él estuviese en el cajero, ¿sí? Por medio de una llamada. Entonces al tener otra persona al lado que te diga, no, no, eso no se pasa, o no, no hagas tal cosa, que la está pensando desde otro lugar sin tener al tipo en el teléfono, uno cae mejor en la cuenta. De hecho, al día siguiente a mi mamá la llamaron con una supuesta deuda del banco francés, mi mamá jubilada, y le dijeron que tenía una deuda. Ella desesperada me dice, no puede ser si yo no tengo deuda. Le digo, mamá, pedí un turno en el banco, andá, preguntá, lo hizo al día siguiente. Fue al banco, le dieron libre de deuda, ella no tiene deuda de nada, y ahí se quedó tranquila. Pero a lo que voy es que también están haciéndolo, llamando de supuestas empresas que tienen que cobrar deudas, ¿cómo es que se llaman? Estudios de abogado y todo eso, llaman, estudios jurídicos, para cobrar un saldo que quedó pendiente por ahí de una tarjeta y se infló, y que si pagás menos vas a quedar en cero. Es mentira. O hay que ir al banco, averiguar si está la deuda, bueno, ver cómo se paga, y si no está, no está. Pero no pasar nada, nada por teléfono, porque es la forma que nos enganchan. Romina, ha sido un placer, te felicito nuevamente. Un saludo grande allí a todo tu entorno, a tu pareja, a tu familia. Y bueno, cualquier cosa, estamos aquí a disposición para lo que necesites. Así que, bueno, vamos a tratar de difundir lo más que se pueda tu testimonio, para que más gente esté alerta sobre esta modalidad ahora de los delincuentes. Muchas gracias. Claro, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.